La Junta Directiva Con el alma en pedazos me recibo a perderte Con el alma maldita ya mi vida cambió No me importa que llores, no me importa mi amor No le digas a nadie lo que fui yo No le digas a nadie que jamás se le miras Guardamos el secreto para el bien de los dos Que no sepa la gente que ya hemos fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Salud para pensantes, el Sontay Nueve, Nuevo San Antonio, el Chede La San Antonio, California Saludos al Pequeño Al Pequeño Hermano y a mis primos Maynor, Leonel El Chede, al ritmo del parque del Secretario de la Sociedad El Oso, allá en los Ángeles, California Ya me voy de tu lado, nada siempre en la vida Ya me voy fracasado arrastrando el dolor Que se acerque en la vida con eterna ilusión Pero todo lo que hiciste, eso sí fue lo mío No le digas a nadie que me amase en la vida Guárdate, es el secreto, vaya bien de los dos Que nos quepa la gente que un amor fracasado Que nos quepa la gente que lloramos los dos Saludos a mi papá, obispo Calel, y a Macho, y a Macario Calel Saludos a Jaime Calel, y a mi papá Sebastián Calico Saludos Saludos a mis amigos de San Vicente Benaván Estaremos conmigo para este 22 de septiembre Llevándole música en esa verana Buen descanso a mis amigos de la Indiana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Faya Luz Juan Carlos! ¡Arriba es Lla! ¡Saludos a los Juanitos! ¡Hacenlo en Boca! A la familia Suárez Con mucho amor y con cariño yo le canto A la mujer que a mí me supo comprender Ella es muy buena y por eso yo le pido Esa canción que la compuse con amor Tiene sus ojos bien chinitos y cabezas Y su carita tan bonita como nadie Cuando la beso y yo sus labios son de miel Como la miel que se encontraba en el pan Cuando la miro me pongo emocionado Porque es muy linda y me roba el corazón La vacadora es muy goyales, alegre Es marquecita original de Tonichu Pero en María yo te quiero todavía Mira mi amor que estoy pensando tanto en ti Dame el cariño más sincero que tú tienes María linda, te lo pido por favor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Contando los esbalones que mi cadena tenías De noches tan negras para la presión Suenan los cantados, las del corazón De noches tan negras para la presión Suenan los cantados, las del corazón Escalera de la cárcel Escalo por escalón Uno sube y otro sube a dar su declaración De noches tan negras para la presión Suenan los cantados, las del corazón De noches tan negras para la presión Suenan los cantados, las del corazón Suenan los cantados, las del corazón Solo va Suenan los cantados, las del corazón ¡Gracias por ver! 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 Morena, la causa fuiste de mi triste esventura ¡Adiós, mi bella criatura! ¡Gracias por ver! 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 Saberé si volverás Mañana que no te pides Yo no sé qué voy a hacer Tomas suspiro y suspiro Llorando por tu querer Malaya, mi suerte ingrata Malaya, tanto verás Aunque esa pasión me mata Yo nunca deberé olvidar Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Me sale su despedida Saberé si volverás Me sale su despedida 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 Oh Posterango, tierra de sueños Tierra querida donde nací Su bello risco con sus adornos Lintos paisajes que le os le dio Como Posterango con sus montañas Que ha sembrado de amor de Dios Con gran cariño que nos recuerda De esta tierra grande de amor Lintas morenas para bailar Lintas morenas para bailar Allá en el cerro de aquel parlo Como Posterango, tu eres Pedro Y yo le canto con gran amor Lintas morenas para bailar Lintas más para bailar Lintas más para bailar Y yo le canto con gran amor Ahí para todos los amiguitos Saludos a 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 todos los amiguitos La mujer que quise me dejó por otros Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco es por los celos y loco por su amor Las leyes de la tierra citaron mi sentencia Pedieron sin clemencia 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero tirando contra las orejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Las leyes de la tierra citaron mi sentencia Las leyes de la tierra citaron mi sentencia Pedieron sin clemencia 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero tirando contra las orejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Saludos a todos los amiguitos 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 Compleciendo a los amigos de la Junta Directiva Acá de Chico Ralf Con todos los amigos de Chico Ralf Amigos Choncho, hasta allá San Pedro Sacatepeche Amigos Choncho Ahí viene Camina Suar Amigos Chichín Amigos Chichín Amigos Chichín Amigos Chichín Saludos para Alex Chichín Amigos 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 Chichín Cada vez que yo veo tu sonido Y a tu lado me siento feliz De tu anilado eres mi hermosa Y siempre yo me acuerdo de ti, mi amor Yo sufriendo de mis sueños por soñarte Cada noche es un sol arras para mí Porque lloro por ti desde un milagro Solo rezo decirte adiós Sufrirlo de mis sueños por soñarte Cada noche es un sol arras para mí Y aunque lloro por ti, Petroquilá Solo rezo decirte adiós Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo digo Emerson, Emerson Faridon Emerson Faridon Emerson Faridon